El Salvador se llevó a cabo un partido de fútbol explosivo, literalmente, justo antes de que comenzara el clásico de fútbol salvadoreño, los hinchas estaban tan alborotados en las gradas que estallaron dos morteros. La explosión de estos pirotécnicos de alta potencia dejó a cinco heridos entre el público, pero como ninguna fue de extrema gravedad, el enfrentamiento comenzó tal y como estaba programado.